¿Cómo se llama este local, amigo? ¿Este local, acá? ¿Sí? ¿Me conoces por el alba, pero no? No, no tiene, ¿no? Es para arroz, chilo. Mmm, impresionante. Así se fabrica. Ahora es que es lo que me pone en la mitad. Esto es lo que tequila. Eso que está ahí es lo que pasa por el tromero. ¿Este hilo? Claro, este alfaca. Esto es lo que teja. Esto se tira así. Ahí va solo. Ah, buena. Y ahí se va tejiendo ahí. Y cuando llega ahí, baja el otro pie. Y ahí se cruza, miren. Porque la gente lo ve a correr, pero no caja con oficina. Ahí va. Y ahí me cruzó. Ahí. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo vas a poner con los... ¿Cuánto se demora hacer uno de esos así? No tengo a la menor idea. ¿Pero un día, dos días? No sé, lo que me curamos más ahora. No, lo que pasa es que mira atrás, es fígado. Y si te pega la lana atrás, tienes que despegar. No es una cosa que... Ahí tienes que ir filmando. ¿Cuántos gente tiene esta máquina? Unos cuantos. No, lo que pasa es que mira, esto, esto lo vas cambiando, esto es lo que se mantiene. Ya. Esto no está hecho. Es decir, que se van quebrando estas cosas y vas cambiando. No es una cosa que tú niñas, porque se van quebrando, pero vas cambiando. No, no contaminas. ¡Gracias!